Todo el mundo lo han estado esperando y hoy señores se hizo realidad, sí señor. Bienvenidos al nuevo formato de Cuental Witches. No, 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 no. Nadie. Con ustedes, Katy Feliz. Buenas Panamá y el mundo, mi amor, porque ahora nos ven todos. Y hoy vino natural, sin nada de maquillaje. Digo, si mi yo no se puede y Alicia aquí también, yo también puedo hacerlo. Jackie Guzmán. ¡Señor político! Esto viene fuerte porque venimos empoderados, nuevos, riquísimos, naturales. Bueno, casi, porque hay cosas que todavía no podemos quitar. ¡Ay madre! Pero aquí estamos. No, jamás. Hay cosas, ya vi, ya vi. Hay cosas. Oye, atención, hoy tenemos un programa cargado de wishy delicioso que nos va a encantar. ¡Ojo! Voy a hablar con el mío. Cada uno tiene un wishy. Yo les contaré todo lo que pasó con la pelea de Don Bosco de Mayan versus el funcionario de la Junta Comunal de Don Bosco que fue revolú el domingo. Katy, ¿qué tú tienes? Yo tengo, mi amor, que la de Lian se puso brava, mi amor. Ajá. Porque la recuerdan como la gordita de la televisión. Uy, la mujer comiéndole su mañana. Oye, y la tepecita peleando por las palomas del vecino. Háblame de eso. Y Panamá se paralizó por la situación de salud de nuestra eminencia del boxeo Roberto Mano de Piedra Durán. Eso lo vamos a tener hoy aquí. Total. Arranca de una vez. Atención. Suspeso en este momento. ¡Uy! El domingo, Panamá. Uy, sus tambores. Sí, hermano. Aquí están los tropes. A falta de alto. A falta de alto. Le cuento qué pasó. El domingo, Mayer Misrachi, candidato a la Caldía de Panamá, estuvo por Don Bosco porque supuestamente un vecino le vio que una quebrada estaba sucia. Mayer llegó allá y se encontró a un funcionario de la Junta Comunal de Don Bosco. Ambos se enfrentaron y este wish estuvo brutal. El choqueo. El choqueo. El choqueo. Ese bien un que tu, la expectantaria. ¿Cómo está? Hola. Muy bien. El choqueo. Un buen compañero de la Turquía. La tendencia de un moneda a nuestra comunidad. Me gustaría conocer y que ustedes conozcan realmente las situaciones que están ocurriendo. Es una quebrada que cuando llegue la primera lluvia, lo que pasa es que se inunda toda la comunidad. No, no, eso no es cierto. Eso no es cierto, Mayer. Te puedo explicar porque no solamente estamos, hemos limpiado esto aquí, desde antes de ser corregimiento, porque mi persona se encarga de hacer mucho mantenimiento en este. La Junta Comunal hace dos mantenimientos. En invierno, el último fue en el mes de septiembre, si no me equivoco, y próximo en abril, que se hace, antes que llegue la lluvia, se limpia y constantemente la lluvia cuando viene. Espera un momentito, vamos a la cámara, vamos a la cámara un momentito. Para que ustedes se saquen el dedo a mostrar cara. Eso es lo que tú querías, que te dijera eso. Falso, falso, eso es falso. Y no me hable, y no me hable. Papi, papi, no me hable. No me hable, no me hable. No me hable. No me hable. Y tú no me pediste permiso. No, no, no. Ese es el problema de nuestro país. Papi, que se está vinculando. Papi, que se está vinculando. Cuida de ser política. Yo vengo a explicarte el problema. Papi, tú vives en la política. 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 Yo te pago un salario. Porque viva a la gente a un dólar. Por el mérito de tu propio trabajo. A explicarte la situación. Tú vives en la política. Así tú tratas a los ciudadanos. Déjame hacerte una pregunta. El ciudadano te paga tu salario. Así tú lo tratas. Mayer con el señor de la Junta Comunal de Don Bosco. Yo realmente escuché al señor que llegó bien tranquilito. Bien gente. Buenas como está explicando los temas. Pero yo veo que Mayer de repente como que le entró Shuki. Y fue como que ¡ah! ¡Hasta allí! No fue de repente. No fue de repente. Porque lo que veo ahí es que la reacción viene cuando está viendo que lo están grabando. Y yo entiendo que todo el tema político se graba. Perfecto. Pero estaban teniendo una conversación y él se caldea porque su reacción es. Pero ¿por qué me estás grabando? Tú pensabas que porque me estabas grabando no iba a decir lo que tenía que decir. Oye, pero se puso el tejito hoy aquí. Oye, para salir rico. No. Pero. Ya me di cuenta que no conocen algo. Los lentes de Mayer tienen cámaras. ¿Sabías eso? No. Ah, sí, sí. Es verdad. Hay otra lectura. Cuando Mayer se pone los lentes es que él se pone como que ronconcito. Se empodea. Porque los lentes en la parte de acá son unos Ray-Ban tienen cámaras. ¿Uno qué? Ray-Ban. Tienen la cámara. Ok. Ahora. Pregunta para cada uno de ustedes. ¿Crees que Mayer hizo bien o malo en exaltarse de esa manera? Y más con la excusa de que me están grabando. O sea, cuando tú caminas política, yo confío en eso. Todo el mundo está grabando en cada momento. Exacto. Una frase de qué. Yo no te autoricé que me está grabando ya es Divesa. Eso es Divesa. No, mira. Yo. Porque él también graba a la gente en la calle cuando camina así. Todos estaban grabando. De hecho, las personas que estaban atrás. Sí. Todo el mundo graba. Sí, todo el mundo graba. Aquí el punto yo no creo que es el tema de la cámara. Ajá. Yo creo que es el tema de aprovechar la situación para tratar de dejar un mensaje en el fondo. Y al final, con el mensaje sí estoy de acuerdo. No con la forma en la que se hizo. Porque al final, ellos fueron un sábado, un día que entiendo que no elabora la Junta Comunal, creo. No sé si me estoy equivocando. No sé de política. No sé cómo se manejan las entidades. Pero ellos fueron porque los mismos vecinos ya lo llamaron. Y lo que entiendo y leo es que los mismos moradores están dándole la problemática a Mayer, buscando solución en Mayer debido a que Mayer ha venido dándole soluciones a gente como Echi Libre. Claro. Que le hizo un puente, presentó cuánto costó y en 10 días lo resolvió. Entonces, obviamente digo, hoy tú rescatas a un perro y en 5 minutos tienes 400 personas pidiendo que rescate. Ah, 100%. Entonces, yo sí creo que él fue genuinamente a ver la problemática que necesitaban los moradores y él le molestó el hecho de que en este momento viniera una persona a la Junta Comunal. Que tampoco está mal. No, que no está mal y que de hecho vi que hasta le era respetuoso. Claro, porque... Porque la forma en la que el señor llegó llegó con respeto. Y te explico por qué pensó que no está mal. Porque si tú llegas porque un vecino te dijo algo. Tú fuiste. Ajá. La persona que está encargada va y te explica el por qué, el pro, el contra y todo para que tú lo analices y luego tú haces tu labor. Él puede limpiar su quebrada. Estamos. Pero estás escuchando la otra versión. Es como que te digan a ti, eh, Katy, tu casa me la limpia. Yo la limpio. La limpio los martes y los viernes. Pero alguien que llega hoy y la ve sucia va a pensar que tú no limpias. Creo yo que el man fue a explicarle. Ya el man explicó. El de decirle, muchas gracias, no lo voy a limpiar. Sí. Y listo, cabrón. Aquí caímos en provocaciones. Porque en el momento que ellos estaban conversando estaba tranquilito. Apenas se dio cuenta lo de la cámara se exaltó. A eso súmale que después la persona que estaba con la gente de Mayer, pan, le tira la cámara al piso. Que eso ya es innecesario. Está bien, es innecesario, Katy, pero acción lleva reacción. Sí, claro. Y estamos en un tiempo. Ya tú hablaste. Con calma, una acción negativa. Está bien, pero me deja terminar. Ay, dale, pues. O sea, está bien que es negativo. Yo lo comprendo. Pero las personas reaccionan, Franklin. Listo. Y no se va a quedar quieto. Aparte de que ambos... Ojo, ojo. Y hablando de reacción, Luis Casís también reaccionó. Luis Casís, al vicealcalde de Willy Bermúdez, que actualmente es representante el corregimiento de Don Bosco. Está en su área. Se metió como abogado a defender. Eso iba a decir antes que continúes y nos vamos con lo de Casís. ¿Qué pasa? Que estamos en un área que al parecer Willy tiene, mira, acaparada. Entonces llega el Mayer allá al área y obviamente ellos se sienten agredidos o invadidos. Y él tiene que salir a su cara porque yo no voy a quedar como el que no estoy haciendo nada. Pero vamos a ver lo que comentó Casís. Bueno, señores. He llegado a Don Bosco. Caminando y viendo la realidad. Mira. Aquí está la realidad. Obras que sí le sirven a la comunidad. Mira la gente. Disfrutando deporte y todo. Pero por ahí había un candidato que está haciendo como show. Ahora con la necesidad de nuestra gente. Ahora dice que sí camina el país. Ahora dice que ahora él quiere hacer obra. Y toda la vida ha tenido plata para hacer obras a las comunidades. Pero hoy quiere hacer obras porque él dice que tiene plata para hacerlas. Señores. Yo puedo ir a Disney. Yo puedo salir mañana y me puedo ir para Disney a pasear. El vicealcalde y el alcalde Willy. Podemos ir de paseo a Disney. Pero hay unos por ahí que no pueden ir. Así que. Señores. No se dejen engañar. Por uno. Que ahora quiere decir. Que a él sí le importa la necesidad de nuestra gente. Toda la vida ha tenido plata. Y jamás. Le interesó. Ahora sí se quiere meter a la política. Yo nunca he estado preso. Willy no estaba preso. Seguimos con más. Yo siento que estamos. Nariz sin hueco. Te extrañaba. Yo siento que estamos en un patio limoso. Y eso es lo que no me gusta. Qué feo. Porque hay formas. Cada quien está haciendo trabajos. Cada quien está. Haciendo que la sociedad. Los niños. Y todo el mundo. Anden en buenos pasos. Obras y demás. Pero por qué tenemos que caer en el. Tú hiciste. Yo no hice. Estaba preso. No sé qué. Mayer ha explicado un montón de veces. Las razones por las que pasó su situación. Estás utilizando el punto débil de una persona. Para atacarlo. Cuando en realidad también estaba haciendo algo bueno en el momento. Él fue allá. A hacer una obra igual que ustedes. Porque no hacen algo entre los tres. Están es compitiendo. Ego. Eso es. Es un tema de ego para mí. Porque al final. No hay. No hay que minimizar lo que está haciendo otra persona. Simple y sencillamente. Porque tú. O sea. En este momento estás en campaña. Así de simple. Si la persona quiere ir a ayudar. Bienvenido. O sea. Es más. Yo lo sumo. ¿Por qué hice tú a tú? ¿Y por qué hice? ¿Y qué? Oye. Eso fue duro. Eso no quedó. Eso no quedó. Eso no quedó allí. Porque Mayer le mandó un mensaje al WhatsApp de Luis Casil. Mayer cuenta que él estuvo llamando a Casil. Casil no le respondió. Le mandó un mensaje al WhatsApp de Casil. Que veo que Casil no leyó. Porque solo tiene un gancho. Por ende. ¿Lo bloqueó? Si no lo bloqueó. Si no lo bloqueó. Así que no lo vio. El mensaje está largo. Pueden verlo en pantalla en estos momentos. No lo pretendo leer. De lo que dice el señor Mayer Mirachi. Pero cuenta como que el tema del problema. Que él ha explicado todos los temas. ¿Puedes leerlo ahí? No. No lo puedo leer. Está bien lejos. Pero sí. Lo que puedo decir es que. Ahí está. Quiero rescatar de este mensaje que dice lo siguiente. Burlarse del desprecio de otros no se hace Luis. Dios no quiera tengas que vivir por lo que yo pasé a los 27 años. En la peor cárcel de Colombia. Fui perseguido por Varela y robado de mi salud, tranquilidad, reputación y carrera. Por 8 años he luchado y pesar que demostré mi inocencia. A pesar que demostré mi inocencia. Las noches me perturban con traumas de lo que viví injustamente. Lo que he vivido no se lo deseo a nadie. Ni a ti que te burlas de mi sufrimiento. Ni a Varela que lo causó. Miles de panameños caen injustamente en cárceles. Víctimas de un sistema judicial que castiga sin pruebas. Cuando te burlas de mí por haber caído preso. Te burlas de todos los que han sufrido el sabor agrio de la injusticia. Y te dejo saber que mi cicatriz, esto está más relatado, de mi encarcelamiento. La uso con orgullo porque a pesar de todo aquí estoy. Vivo, saludable, más sabio y fuerte que nunca con la bendición de Dios. Te equivocaste Luis. Al final puedo rescatar que ahí le dio duro en la llaga mi amor. Sí. Porque es que conchule, o sea, siento que fue innecesario. Yo también. Siento que fue innecesario. O sea, casi tú sabes que te amo. Luis se pasó. Esa parte de tocarle a Disney y tocarle. Esto no es topón. Esto no es topón. Es que hasta el sol de hoy no comprendo la necesidad de castiga salir a defender a a William Mudes. Willy tiene voz que a Willy puede defenderse solo con el trabajo que han hecho espectacular dentro del corrimiento de Don Bosco. Pero Luis Casix, meterse en esta camisa a once varas, tirando hate, tirando rabia. Y encima se pone en contra también de todas las personas en Panamá que han sido víctimas del mal sistema de Panamá. Claro, claro. O de las personas que se han reformado también, que salen, han avanzado como ciudadanos. Sí, pero no hablemos nada más del tema puntual de la cárcel injusta y demás. Ajá. Hablemos de la raíz del problema. Casix es una persona que ha venido trabajando con las uñas. Correcto. Y pidiendo donaciones. Y nadie puede decir que no. Y nadie puede decir que no. Y ese man ha ayudado a muchas personas y ha hecho su carrera, no a nivel de política, ha hecho su carrera como periodista y como la persona en el medio que ayuda a los demás y eso se le aplaude. Ahora bien, ¿por qué no aplaudir las buenas obras que está haciendo Mayer también? Porque estamos hablando de política. Ahí es donde voy, que no me parece que... Al contrario, deberían mostrarle al pueblo que realmente... Oye, qué bueno que viniste a hacer esta labor. Por favor, te voy a explicar lo que nosotros lo hacemos. Vamos a asociar... No, pero aquí lo que es este, en mi territorio, tú no puedes llegar a... No puedes tocar a un bosco. Y adivinen. Che. Me reanuelto el culantro. Oye, te cuento algo. Tita Cedeño, que es experta codificando los gestos de las personas en Panamá, codificó los gestos de Mayer Misrachi. Quiero que vean cómo Tita nos explica los gestos de Mayer Misrachi. El ataque de Mayer no empezó con el paso adelante. Empezó con su mirada de embestida. Continuó con el apretón de manos. Vean quién es el que lleva el ritmo y la fuerza del apretón. Vean eso. Fíjate cómo le entrega la mano en disposición a la señora abierta. Plantó bandera y ese es otro detalle no verbal. Es una quebrada que cuando nos llega la primera lluvia, lo que pasa es que se inunda toda la comunidad. No, no, eso no es cierto. Eso es lo que dice constantemente. Mano y nariz, da dos pasos atrás. Disgust. Lo traducen como asco, pero es desprecio. Mira cómo se le marca la nariz fuerte. Para que ustedes se saquen el dedo. ¿Qué tú querías? ¿Que te dijera eso? Falso, falso. Eso es falso. Y no me abro, y no me rejate. No me rejate. Y bueno, ya el resto ustedes lo saben. Si te encuentras ante una situación como esta, lo mejor es salir de la escena y ponerte a salvo. Si puedes, hazlo. Este fue el análisis que hizo Tita Seguiño experta codificando gestos y rostros de las personas en Panamá. Y ahí dice que para ella, que Mayer estuvo a la defensiva. Sí. Cuando al final del día, bien o mal, de forma a fondo, el señor de la junta nunca fue grosero, nunca gritó. No, no lo puedo. Hablo con un tono muy agradable. Creo que si Mayer no se hubiese exaltado como lo hizo, él más se hubiese ido. Ya te escuché. ¿Me explico? ¿Cómo que llegaste? Hola, ¿cómo estás? A ver, cuéntame. ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Gracias! Ya, terminé. Porque, ojo, todo esto lindo de lo que peleamos de la paz mundial, de que los candidatos se unan, eso no va a pasar. Lamentablemente no va a pasar. Quisiéramos, pero no va a pasar. Era lo ideal. Lo ideal era, ¿te escuchas? Te escuché. Ok. Lo comprendí, lo entendí, pero voy a limpiar la quebrada. Ok. Hace 20 minutos, voy a resaltar, Mayer subió este video, pero para reducirlo, él lo que dice es que a él no le importa lo que pase en las elecciones próximas a suceder el 5 de mayo. Ajá. De mayo, pero él dice que lo importante aquí es las obras que queden, que no importa quién las haga. Es cierto. Y que lo importante y lo que a él le molestó, pidiendo disculpas y aceptando su error de que la acción estuvo mal, pero que el motivo lo mantiene, es que él siente que por qué tuvo la persona que lo llamó recurrir a un ciudadano que está corriendo para política y no una persona que esté dentro de la junta comunal. Que por qué la reacción tuvo que hacer ayer, o bueno, el día que pasó esto, porque no sé esto cuándo sale. Ajá. Sí. Sí. La basura no aparece o nace de allí. Sí. El día siguiente estaba lleno de nuevo. Sí. Es que todo Panamá está lleno de basura. Yo manejé de arriba para acá que está lleno de basura. Y tenemos más wishy porque no podemos quedarnos solamente con este, Katy, que dijo, Jackie, ¿qué más hay? Se enreda todavía, Katy, Jackie. Oye, vamos a ver el tema de Roberto Mano de Pedro Durán. Panamá se paralizó porque pensó que era algo realmente grave o que había pasado algo muy feo, pero van a ponerle un marcapaso a Roberto Durán. Vamos a ver lo que sucede. Ahí podemos ver la imagen de Roberto Mano de Pedro Durán en su cuenta de Instagram, donde postió y publicó un comunicado de prensa de su familia que dice lo siguiente. La familia Durán informa que nuestro campeón sufrió una complicación de salud debido a un, esto se movió, debido a un auroculo ventricular. ¿Auro qué? Auroculo ventricular. ¿Auro qué? Déjame en paz completo. Bloqueo AV completo. Nos encontramos a la espera de los resultados para poder compartir posteriormente más información sobre su salud. Agradecemos a nuestros familiares, amigos y todos sus seguidores lo mantengan en sus oraciones. Y eso no es todo porque luego Juan Carlos Tapia conversó con la esposa del señor Durán con la fula y Juan Carlos Tapia en su cuenta de Twitter explicó y comentó lo que le dijo la fula, que fue el tema ponerle marcapaso. Veamos el tweet del señor Juan Carlos Tapia en el cual comenta lo que le dijo la fula. Cati. Acabo de conversar con la fula, esposo de Roberto Durán, y me ha comentado que Roberto está tranquilo en un hospital y le pondrán un marcapaso. Está tranquilo y estable. Tuvo que cancelar compromisos en Chicago y por el momento los médicos recomiendan que no viaje. Esperemos que todo se normalice y que Roberto se recupere totalmente. Oye, esto lo tiene que poner más grande. Oye, por otro lado también Canelo le manda un mensaje a Roberto Mano de Piedra Durán que decía lo siguiente, lo siguiente, señora productora, señora productora. Roberto le mando todo mis buena vibra. Ánimo, mucho ánimo. Yo sé que usted puede, como todas esas batallas que se aventó, esta es una más. Le mando un abrazo y que mi Dios lo bendiga. Le mando un abrazo y échale muchísimas ganas. Con fuerza. Aquí estamos apoyándolo. Oye, importante como Roberto Mano de Piedra Durán siempre va a mover corazones, intenciones, mensajes de cualquier tipo de persona, también de la farándula internacional. Y yo tuve la oportunidad de conversar con Robin Durán, su hijo, y me comentó lo siguiente. Ay, carajo, le puse esto debajo. Podía decir, carajo. Que bueno, hermanita, buenos días. Gracias por escribir. Y todos estábamos 100% pendientes, obviamente. Claro. Porque esto nos preocupó muchísimo, pero está bien. Oye, ¿cuántos años tiene Roberto ya? Bastante. Es que Durán es Durán. Durán es Durán. Uno de los personajes que Panamá siempre va a querer, va a respetar, va a admirar. Durán donde llegue va abriendo puertas y va moviendo corazones y sentimientos. Yo me lo encontré la última vez hace tres meses, tres semanas, Ana Sorri, en la emisora Shock Media, que estaba casualmente en el programa de Erika Nota. Y me conté a Durán, me conté a la fula. Ella dijo, oye, ¿cómo está la fula? Oye, me tiene abandonado. No, no vamos a comer a mi casa. Eso es muy chévere. Yo siempre voy a estar agradecido con la familia de Durán porque en su casa, a mí, me han abierto las puertas siempre hace como 18 años. He desayunado, he almorzado, he comido en esa casa. Pero yo creo que esa esencia de él nunca ha cambiado. No. Él es así siempre con todo el mundo. Sí. Y yo creo que más allá de todo el éxito a nivel del boxeo y demás, Panamá lo quiere genuinamente como persona. Así es. Y digo, hay muchas personas que estaban muy preocupadas. Katy, muchos boxeadores del mundo. Sí, del mundo internacional, como lo comenté. Y también deportistas y empresarios están preocupados. Imagina cuando Durán se vaya para el cielo. Man, esto hace una caravana larga de Chiriquí hasta Darien. Hay Roberto, mano de pie de Durán para rato. Sí, señor. Todo seguro. Y gracias a Dios fue un susto y algo que se pudo controlar. Así es. Bueno, señoras y señores, y vamos a continuar con mucho más de Cuenta Luis. Y me encanta. Y resulta que hay una nota deliciosa como la de Lian, mi amor. Que la mujer está brava, bien brava. ¿En qué cámara estoy? ¿La verde? No, allá, allá, acá. ¿A dónde? Allá. Ok, es que no se tenía la luz prendida. Bueno, la cosa es que la de Lian se puso brava, bien brava, porque la reconocieron en un parque, una señora que se acerca bien emocionada. Oye a la señora y le dice, ¿y qué hizo la gordita de la televisión? Ay, María la muerte puto de brava. Y vamos a ver el video, a ver, para que me entiendan el video. Una señora a la cual ignoré, a la cual ignoré, y después me volteé y le dije que esos comentarios no se hacen. Me dijo que si yo era la gorda de la televisión, que si yo era la gordita de la televisión. Así que bueno, entonces, yo le dije, 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 o sea, y no, y para decirme que me veo muy bien, que te ves muy bien y tal, pero a mí qué me importa que me digas que me veo muy bien si me estás diciendo que si yo era la gorda de la televisión. O sea, eso no se hace, no se hace, tu cuerpo es tu cuerpo. Y encima decirme esas cosas en frente de mi hija, yo te voy a decir algo, pero eso no le da derecho a nadie, ni que yo salga en televisión, ni que yo sea una figura pública, ni que yo esté en la calle y que usted crea que es mi amiga. O sea, no te daré derecho a decirme a mí que si yo era la gorda de la televisión o era la gordita de la televisión. Eso está mal, está mal. Y aunque me quieras decir que me veo muy bien ahora, ¿saben qué? No me importa. Empezaste mal. Entonces, que esto todavía sea un tema, o sea, el que yo haya adelgazado sea un tema. Que sigan usando mi imagen como para ponerla en pastillas de adelgazamiento. Que la gente me siga preguntando qué fue lo que hice para adelgazar. En verdad ya cansa. Te lo juro que ya cansa. Iba a llorar. Ay, no, usted, pero es que yo me ría. Pero es que me quedo con la separación de sílabas. ¡Esto no se hace! Katy, yo sentí por un momento dado que la iba a llorar. Se iba a llorar. Es que es frustrante. Yo la entiendo. Es frustrante. Yo la entiendo. No, no, tú no la entiendes. Sí la entiendo. Hay esta mesa que la pueden tener más que yo. Porque eso es una vaina. Yo te voy a decir una vaina. Digo, es que es parte y parte. Porque la gente te sigue, la gente te quiere y la gente te ve. Ajá. Tanto tiempo en televisión gordita. Entonces esa es la gordita que quieren, pues, ¿sabes? La que ven en la calle, te reconocen por ser gordita. Y normal, digo, te quisieron así. Hasta cierto punto uno tiene que entender que, bueno, te quisieron así. Pero, concho, le sí cansa a Franklin porque tú eres el que está a dieta. Tú eres el que está cuidando tu imagen. Tú eres el que te la estás comiendo lechuga. Para que siempre te recuerde como la gordita. Yo te entiendo. Eso, uno. Y dos, sí me parece una imprudencia, porque sí me parece una imprudencia, de que siempre cuando tú llegas a saludar, es lo primero que te dicen. De una vez. ¿Y te acordaste? Bueno, ¿y qué te pasó? Oye, estás muy flaca. Déjate arriba. O sea, siempre es un tema el cuerpo ajeno y eso ya tiene que parar. El vaso se llena. Y te digo, Katy, que te comprendo. El vaso se llena. Te comprendo, Katy, no por mí, por mi perro suculento. Mi perro suculento ha engordado y la gente como Jackie llegó aquí que dijo, oye, su puta gordo. ¿Lo dijo o me lo dijo? Sí, sí lo dijo, es verdad. Pero, espérate. No es conmigo, pero es mi hijo. Allí es donde yo voy a decir algo. Lo que pasa es que yo siento que la señora no se lo dijo feo. No, la señora no se lo dijo feo. ¿Sabes? Por eso te digo. Por eso te digo. Pero es que tú ya gordita no te hace menos gorda. Pero, señora, hay cosas que, aunque uno lo diga bonito, no suena bien. Tú le hiciste con su cu. Tú te tienes que aprender eso. Yo te lo dije muy bien. Hazme a culpa, hazme a culpa. Tú le hiciste. Tú eres como la señora del parque. Tú eres igualita a la señora del parque que atacó a de la gargona. Eso es verdad. Eres como la mujer del parque. No, ella no la atacó, Franklin. La señora no atacó a de la gargona. Delia no sintió así. Pero no es un ataque, Franklin. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te lo dicen? Katy, ya que lo dijo, como que buena onda. Pero a mí me atacó al perro. Era una fresca, era una atrevida. Y encima, tocó al suculento. Suculento está ricamente delicioso y pomposo. Porque tú no lo bajas a pasear como antes. Era atrevida. Porque tú lo invitabas a hacer ejercicio. Era muy lisa. Era muy lisa. Y ahora no lo sacas. Delian, yo te comprendo al 100%. Yo también. Las mujeres esas como Jackie, que quieren venir a controlar la vida ajena. No, mi amor, el cuerpo se respeta. Ya sea el del delian o el de mi cachorro suculento. Delian. O el de Katy. O sea, bajo mi hija tiene 5 años y yo todavía no he recuperado la fibra postparto. Esta es más, tiene 2 meses y ya está rica de nuevo. O sea, los cuerpos son los cuerpos. y tú no te puedes poner a compararte con la otra así es y lo que pasa es que a mí me ha demorado este coño no, pero no te preocupes no y hay gordas felices siendo gordas porque la flaca quiere que de todo modo esté flaca pues no mi amor hay gordas emocionadas el lunes a lo mismo con su cuerpo y para que sepa las gordas comen más machos que la flaca mis amigas gordas tienen buco manete y tamboros pero mis amigas flacas que están guapas más bien ladras tú quieres ser flaca o gordita bien yo como tú estoy bien yo tipo allí para acá y por qué me dices fuera de cámara que te quieres operar no yo no sabía eso eso era fuera de cámara Katy es ya aquí ok tú quieres tirar no papi pero es que toda la vida quisiste criticarme porque la cirugía la cosa ya tú te quieres hacer tu marcación abdominal listo pero no es por estar gordo no estoy gordo yo quiero hacérmelo y punto bueno pero no tiene que ver por ser gordo no tiene que ver con el tema que estamos hablando estamos hablando de las personas como tú que le hacen bullying a la gente que es gorda yo en ningún momento le he hecho bullying y no me voy a dejar Azucu no me da la gana Katy como gorda Katy el que más grita no es el que tiene la razón Katy tú eres el sindicato de personas gordas de Panamá mira yo yo no tengo ningún sindicato primero que nada déjame la paja primero segundo que hay una o sea es que en el tema de la comunicación hay una del galines aquí ya se me va a poner esteria ok porque por ejemplo vamos a dar un ejemplo muy puntual listo Brittany Rice ella es una muchacha talentosísima divina me parece una pelada que brilla sola y esa muchacha a todo el mundo le da o sea la gente le da palo a la pelada porque dicen que ella empodera o normaliza la obesidad o normaliza la obesidad ok ¿qué tiene que hacer Brittany Rice? meterse en un hueco salir en sotana la man tiene que esconderse del mundo porque la man es gordita paredes y huevos no es que te voy a decir una vaina es que siempre lo he dicho el tema del peso flaca tuerta gorda como sea no limita tus capacidades la pelada baila Brittany y canta Brittany y canta Brittany y modela Brittany y se pone un vestido de baño y lo lleva mejor que cualquiera pero lo que te quiero decir ella tira hilo dental ella tira hilo dental sin bompiri y yo recuerdo su tweet yo recuerdo su tweet que digo yo me como lo que quiero y no era comida son los machos y mentira no es mira hay muchas personas que no entienden que el tema del peso sea subida de peso o muy flaca es a veces por temas de hormonas porque digamos que es por temas de arroz hay mil razones digamos que es por temas de arroz tú no sabes lo que hay detrás Jackie es por temas de tamal es por temas de arroz no olvídate olvídate del metabolismo y todo el tema de la tiroides y todas esas vainas que ya yo he pasado no Manny digamos que es por arroz chucha si la man es feliz comiéndose su arroz que se coman espérate espérate a que voy cuando digo que hay una delgada línea cuando digo que hay una delgada línea que me voy a poner seria ok ahora es que me voy a poner seria ok no es lo mismo decir me puedo poner un vestido de baño y yo me siento bien en la piel claro quizás pasando por mi proceso de comer mejor bien 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 de hacer ejercicio de cuidar mi salud yo no me tengo que esconder en ese proceso de mi vida hay gente que baja rotundamente de peso como pasa con Delian que mucha gente se asustó incluso le preguntó si se operó y demás porque ella bajó de peso rotundamente y después entonces la critican porque está muy flaca así es porque el tema aquí es que siempre hay que juzgar el cuerpo ajeno conclusión no opine del cuerpo ajeno no opine que si subió que si bajó que si soperó que si no que si tiene estrías que si quedó flacera fue el embarazo que si no la algatañó la algatañó hubo un tiempo que se subió de peso ranta que adivina seguía siendo la friki mujer de fuego así es de fuego de fuego que carajo ahora después la manta de nuevo rica ok chicas tembol tembol triki de fuego que es un tema delicado te mando un beso tan bella que dicen que uno empodera la gordura uno no empodera la gordura uno se empodera uno que viva la grasa que viva oye vamos a cambiar de estima y le surto que hablando de grasa también hay gente que no tiene mucha grasa porque hace mucho ejercicio uno de ellos es domin leira oye que está enamorado mi amor yo disfruto yo disfruto cada besito cada fotografía cada abrazo de domin leira veamos las imágenes de domin con su novia oye que cosa más linda ellos yo este año lo he consagrado como la pareja del año 2024 si si mani no hace mucho escándalo se la pasan viajando cumplen un año en enero visto esa vaina mani tiene un año y dos veces de relación el corre ella corre hace ejercicio hay que culpo domin leira por cookie pretel que creo que la conozco creo que la conozco de algún parque mira esa fotografía de los pelaguayí algo que yo siempre he dicho es que domin es muy muy entregado muy cariñoso domin es un ken domin es como un ken así como esos hombres que tú eres como perfectitos que ves no sé si lo ves en la casa por una cosa lo que uno ve afuera otra cosa es adentro pero domin a mi me ha demostrado que es como bien caballeroso bien como que buena y cuchurrumi y caballero no tiene problema ni huichis ni nada está en lo suyo y está enfocado en su canela y me encanta lo que veo cuídalo que hay muchas cangreburgues en la calle buscándolo ajeno igual al revés 2000 cuida la cookie mi amor porque hay muchos manes detrás de cookie pero se ven bonitos juntos y nada más quería tener esa nota para que ustedes vean que 2000 tiene su novia están volando bien en popa que rico sabroso y delicioso te lo robaron tranquilo no 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 nada de nadie nada de nadie mi marido si es mío yo lo siento en el alma es que cae nadie es de nadie no mi amor el no es tuyo el no es tuyo uy mira tu almuerzo y todo que vas a pedir yo quiero cualquier yo como lo que sea mientras que tu ves que vas a pedir vamos a hablar de la tepecita así hacen las palomas y las palomas si como hacen las palomas muestra quiero que me enseñes Jackie que tipo de palomas estas hablando tu las que saben siempre por afuera de las iglesias de palomas tu habla ¿cómo hace tu paloma? escucha así se escucha te lo juro por Dios ese sonido de las palomas ella que coño ¿cómo hace tu paloma? mi paloma para escuchar no está bien a mí me pasó la de la sal y medio pero no tuvo que verlo yo quiero escuchar cómo hace su paloma ¿cómo hace el sonido de tu paloma? ¿cuál es? ella no habla Jackie tú no aprendes mana las palomas de la tepecita hacían así ella no tiene palomas yo te voy a decir ella no tiene palomas hay un cuento de la tepecita con las palomas la paloma de la vecina de la tepecita buena paloma de la tepecita el papá de la tepe tiene palomas tú me puedes dejar echar mi bushi como yo lo quiero echar dale las palomas de la tepecita mana la vecina tenía unas palomas y estaban con una bulla que no la dejaban dormir ¿cómo hacía? gorolón gorón gorón vamos a ver qué fue lo que nos comentó sorprende buenos días yo por acá despertando papá venga acá venga acá papá que oiga yo llegué en arte bien cansada del baile allá de Chepo y tú unos palomos no me dejaban dormir yo estaba bien brava papá ¿de quién son esos palomos? de la vecina ¡Santana! yo no sé qué vas a hacer con esos palomos esos palomos se me trepan en el techo y no me dejan dormir no puedo le eché un bloque de la rabia que tenía yo no sé si no yo creo que no ¿cuántos días te vas? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios mío, papá! ¡Yo no sé! pero bueno logré ¡Ay, madre! todavía tengo goma de la pestaña de anoche logré ¿ah? una antena mañana que estaba tocando allá en Chepo ¡Oye! muy bueno ese baile ¡Ay, madre! papá mira, ve todavía tengo goma de la pestaña anoche ¿ve? ¿ah? sí papá me está haciendo un zancocho ¡Ay! ¡Jejejeje! y yo gozando amo a la tepecita pero vieron con el sonido que estaba haciendo las palomas no la dejaban dormir a eso me refería yo pero ella no hizo el sonido ¿cuánto vas a seguir? vas a seguir a mí lo que me impresiona es la fuerza que tú tienes acabada de despertar para agarrar un bloque bueno mala pero yo creo tepecita te entiendo yo no sé si le hubiera echado un bloque de repente le hubiera echado agua o algo pero ese sonido es tedioso toda la noche toda la noche yo digo que si yo vivo en el interior uno puede escuchar cosas ¿qué a ti? toda la noche tú no estabas acostumbrada a la paloma yo te he acostumbrado a la paloma hay cosas que nunca van a cambiar que rico oye y hablando de la paloma la tepecita pasamos a la de Melfi oye la mamá de Melfi fue a la casa de los famosos en Colombia en el momento más tétrico de la vida de Melfi dentro de la casa con Nathalie Melfi hasta lloró no voy a hablar mucho sé que de regreso vamos a tejer tú sabes te quiero y te amo pero una madre tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir lo que tiene que decir yo sé que el encierro es difícil yo sé que te puede llevar a ser vulnerable pero eso no justifica yo busco yo busco y yo trato de entender pero no entiendo no puedo justificar no puedo aceptar lo que está pasando yo sé que es difícil pero tú tienes que discernir entre lo real y lo irreal eso es irreal eso no es verdad hay una vida afuera que te espera hay gente que te ama afuera eso sí es real tienes que discernir entre lo bueno y lo malo y lo que está pasando no es bueno yo sé que tú eres fuerte yo sé que tú tienes la capacidad tienes una mente brillante con determinación con fuerza con inteligencia recuerda tus proyectos la música que tú trabajaste con tanto amor con tanta pasión eso te está esperando quiero que sepas que tu familia tu país quiere ver ese Miguel el que vino por qué viniste y para qué viniste recuérdalo ese que vino las primeras semanas con esa fuerza con esa determinación el que era amigo de todos porque sí ese eres tú y yo quiero volver a ver ese el de las dos primeras semanas te amo hijo te amo ahí pudimos ver cuando la mamá de Melfi saludó a tía ella es clienta de vos para que sepan ella sí mi amor rica rica pero voy a lo que voy dejen al pelado ser en la casa de los famosos si él está contento con su Natalie metiendo sus manos para allá abajo y demás cada día su vida hay más hablamos de Natalie con Melfi yo amo verlo juntos en la cama porque están pasando la bomba para mí eso no es irreal es real los besos son reales la caricia son reales los deditos son reales echarse el pelo en la pareja con él y capsular se peyeron es que no lo ves todos los días se capsularon eso es real dime que es real el pelo el matrimonio de ella es real ¿qué matrimonio? el de ella con el marido ¿cuál? el de ella ¿en qué cabeza? porque ojo yo hice mi análisis yo soy codificador también como la tía no que codificador del carajo cuando ese mal agarró por la cara así pero espérate Franklin ¿pero ese es su marido o no? ese es su esposo sí era su esposo y la van a agarrar así duro no 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 tú estás enfocando en una sola cosa que te apoyo en lo que piensas ok ahí tienes toda la razón pero pero la mamá es la que siempre va a tener el deber de jalar a sus hijos a tierra eso es y lo que estaba pasando no va con los valores que ella ha enseñado en su casa y ella tiene el derecho de ir y comentarlo que tiene que ver el valor de la casa ella con lo que hace el hijo si el manta feliz con la pelada Franklin ella entró a esa casa con una relación ¿quién? Natalie ¿y cuál es el problema que está con otra hora? oye ¿cómo es? ¿cuál es el problema si la manta casada? ¿y qué pasó? bueno sal de allí ella pudo haber dicho que no no lo ha hecho entonces pero es real es lo que se refiere y es real que se le ha comido con el hijo de ella no 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 lo que está pasando es que afuera es una cosa y lo que está pasando dentro de su casa es otra tal cual la mamá parece una palabra súper sabia ¿cuál? ¿cuál? te estás dejando llevar todo el tema del encierro rico que fluya Melty papi tú dale cuando hablamos de eso y tú sabes que Franklin es una persona que es liberal y aparte de eso le entiende que las personas que entran entre más géneren más votos claro porque le estoy pensando como productor claro pero si fuera Carlos el que está ahí yo le aplaudito cállate la boca yo dale Carlos dale y también aquí estamos hablando que Melty cuando se mete con Natalie ella literalmente en televisión nacional termina con su esposo y comenta cosas que hasta su esposo ignoraba cuando regresó a la casa dijo yo no sabía que nuestra relación estaba mal me enteré porque lo dijiste aquí muy mal entonces pasaron muchas cosas la mamá llega lo trae a tierra y le da su consejo y luego de eso él termina con la muchacha yo estoy bravo por eso a mí me gustaba ver a Melty con Natalie y se dejan pero me parece bien o sea me parece una decisión sabia hay un mil otras maneras de generar porque tiene que estar metiendo la mano en la copita ahí voy yo y aterriza esto nadie obligó a Melty a meterle mano a Natalie nadie mandó a Natalie a hacerlo eso entre ellos dos como humanos adultos casados solteros pasó sucedió se dio porque hay un tema de gusto cuando tú ves a alguien y te gusta visualmente te gusta y punto nadie le dijo a Natalie vete con Melty Melty ve con ella por más de que ambos tendrán sus compromisos sea real o irreal ellos lo hicieron porque les nació porque sintieron un gusto de atracción entre ellos dos y esas cosas pasan en la vida real solamente que ahorita mismo está en pantalla y fueron temas juzgados claro todo el mundo tiene cola de paja pero él tenía el poder también de tomar las decisiones mejores y su mamá tiene el deber de darle su mejor consejo estamos hablando de la situación de que la mamá llegó a hablar con el hijo y la señora dijo lo que le tenía que decir listo no me vas a decir a mí Franklin que la señora no tiene la razón con el tema de lo real y lo real la tiene es que lo que está en la casa para ellos es real es más puede que cuando termine el reality no estén juntos pero allá adentro Katy el día a día el segundo a segundo que tú vives donde estés es real porque tú no sabes si uno puede morir mañana no, escúchalo no, no, no no me digas con esa vaina y que bueno yo voy a acabar mi marido porque yo no sé si me voy a morir mañana ¿qué te pasa a ti? cada ser humano va a vivir sus segundos minutos y sus horas de vida lo que habla de que afuera y adentro es que afuera ellos están viviendo una vida real porque están adentro realmente no es mentira no es mentira si tú piensas así entonces la actitud de Melfi está detrás contra lo que tú estás diciendo porque después que él habló con su mamá él cambió de parecer y dijo estoy haciendo las cosas ahí no la mente para mí ahí te das cuenta del tema de cómo tú puedas ser controlado porque una cosa es cuando tú él arrancó con Nathalie y no está controlado escucha por qué si él estaba contento con ella nadie lo obligó lo acabo de explicar nadie los obligó a estar juntos ellos fluyeron como dos seres humanos cuando llegaron gente de afuera a decirles cosas ellos empezaron a pensar en que estoy haciendo mal pero al final del día al principio ustedes lo hicieron automáticamente sin que nadie te dijera haz esto me encanta tu experimento social me encanta es real ahí te das cuenta que esto esto es reality son un experimento social que te muestra realmente cómo es el ser humano y cuando salga la realidad obviamente tiene que enfrentar todo lo que conlleva la muchacha tenía un matrimonio que ella parecer quería terminar porque lo dijo después Melfi pidió disculpas oye soy mal siento que lo respetamos siento que Melfi actuó como un caballero al final en aceptar su error y si ahora lo quiere enmendar y hacer las cosas bien por el consejo que le dio su madre te lo aplaudo yo también lo aplaudo yo no lo aplaudo si yo también lo aplaudo si estaban contentos que fluyan que nadie influya que influya y que nadie influya Melfi papi yo te quiero mucho la madre Melfi rica también pero que pase lo que tenga que pasar porque ahí adentro también vive en una vida real muchas gracias Panamá sigamos con más y les cuento que Lilo de señor Luz estuvo presentándose en el Macrofest cuando él se presentó el señor Lilo se quitó el suéter lo que hizo que mucha gente que era como que que está pasando porque su cuerpo está así quiero que vean al egreso les comentamos hoy por ti mañana por ti resuélveme 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 se chequea el chequeo me quedé a la currera cruzando el río hasta la bendilla no veo mi cocodrilo con carne su codinillo vendiendo un poquito eso es mil doscientos kilos aquí estamos en el chale de comer el río en esta hueca al marco el cocodrilo lindo y de la nada traquear una cama joder con una bicicleta y digo cocodrilo aguantado loco con una bicicleta que bien con una bicicleta me hace como me enloquece si te atrara vete y mi chaga cantar con un chico no lo hagas con un chico y no lo hagas no 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 bueno este video se hizo viral por todo para más cuando el hilo estaba cantando la gente estaba muy emocionada él mostró su alma luego de pasar por lo que fue un cáncer y Katy le explicaré un poquito más de lo que se vive cuando tienes cáncer así es bueno lamentablemente esto es una situación muy difícil me pasó con mi papá mi papá tiene exactamente la misma cicatriz y vamos de nuevo con el tema de la imprudencia de la gente de seguir hablando del cuerpo ajeno sin saber los procesos ajenos porque no se trata nada más de que el cuerpo se trata del proceso de esa persona entonces obviamente el hilo enfrenta un cáncer de estómago donde le quitan por completo el estómago de hecho una de las personas que más habló durante todo el tratamiento de mi papá casi que todos los días era el hilo y el hilo le decía huicho no comas tal cosa si comas tanta cantidad te puede dar ganas de vomitar y él acompañó y una cosa que te agradezco aprovechar esta plataforma lilo acompañar a mi papá en este duro proceso de vivir sin estómago porque es que esto no es como un bypass que te dejan un pedacito perdón mi ignorancia entonces si no tienen estómago ¿qué sucede? el esófago lo conectan directamente al intestino es decir que tus intestinos funcionan como el estómago nuevo básicamente ellos no pasan por un proceso de digerir y que jugos gástricos y todo eso ya no existe hay que tomar suplementos el resto de la vida hay que tomar vitaminas al triple porque obviamente el intestino nunca va a hacer el trabajo al 100% como lo hace el estómago gracias a Dios lilo tiene salud está disfrutando de su música de lo que le gusta hacer y puedo vivir para contarlo se quita el suéter para realmente vivir su root y la gente lo primero que habla es del cuerpo ajeno pasó acabamos de hablarlo con Delia que ella pasó por un cambio radical de su cuerpo y la gente todavía solamente sabe hablar de su cuerpo pasó con Lilo pasó con Rolo y es justamente el tema que te digo que a mí me molesta de la imprudencia de la gente cuando Rolo antes de Rolo fallecer una semana y media antes él estuvo en el verano canal cantando con el comando tiburón y Rolo tuvo que hacer varias pausas durante el show para inclinarse porque él sentía dolor y estaba cansado y estaba en un proceso que nadie sabía y obviamente al ver bajado de peso tan rotundamente la persona lo primero que dijeron oye pero ¿qué te pasa? te pasaste que ya no tienes que volver a subir de peso que estás flaco que te pasó que te estás muriendo que tienes VIH o sea la gente se pasa Franklin entonces ahí es donde a mí me molesta porque no saben el proceso ajeno lamentablemente una semana y media después Rolo fallece y es cuando sale a la luz que él estaba luchando contra un cáncer de páncreas muy agresivo que se convirtió en metástasis y que él lo llevaba en silencio con su familia como él decidió llevarlo y se le respeta ahora bien Lilo tampoco tiene que ponerse a dar explicaciones a la gente de que es que yo tuve cáncer de estómago que es que a mí me operaron oye ya el mando a flaco listo tripeatelo ¿te gusta su música? que Dios te bendiga Ale Ale Aleluya ¿pero por qué venir a hablar de él? tú sabes que pienso y que duele mucho por las redes sociales porque son muy agresivas tú sabes lo que quizás a él le costó quitarse ese suéter en ese evento por supuesto y el paso que es para él tomar la decisión me voy a desnudar y hoy me siento en libertad ¿sabes qué? este soy yo este es mi proceso que rico y ahí estaban sus fans que estoy segura que los que estaban allí estaban así porque conocen realmente su proceso y viene alguien que no escucha ni la música de él opina totalmente 100% ay Dios mío vamos a cambiar de tema última nota de la noche de la noche digo yo ya no es mal no hay tiempo no hay tiempo ¿verdad verdad? se acabó ay no para el otro lunes la guardo voy a guardarla se nos fue el tiempo hablas mucho Katy yo hablas menos malo hablas demasiado Katy tienes que hablar un poco menos sí ya que igual hablas mucho hay que reducir hay que guardarla para el otro lunes para que se quedan aquí señores esto fue todo hoy primer contenido de Queen del Wish el próximo lunes no se pueden perder por nada en el mundo ojo con Katy y con Jackie gracias con Katy y con Jackie voy a cambiar línea gráfica con nuevas fotografías bonitas yo espero ¿te parece? hazme el favor y vamos a tener invitados vamos a tener invitados a veces cuando claro para que también compartan porque tenemos el próximo lunes a Raquel Martínez y a Kari Rodríguez las invitadas ok ¿te parece? ¿te parece? chau chau ha 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 ¡Suscríbete al canal!